Es una intervención artística hablando sobre los 40 años de democracia. Ellos, los chicos, investigaron, armaron proyectos, hablaron sobre la sociedad de cada década, cada uno se juntó por grupo, estuvo participando el arte, la música, la literatura, la sociedad de lo que ocurría, la política, estuvieron investigando sobre los diferentes presidentes, conocieron cómo fueron las diferentes décadas de Argentina, y bueno, fueron preguntando a la gente si conocía, si sabía, y la verdad que hubo una gran participación de la gente y los chicos están entusiasmados haciéndola. Entonces trajeron carteles, trajeron imágenes o hacer acertijos o juegos para que la gente adivine sobre diferentes décadas. ¿Por qué la importancia de que alumnos de sexto grado realicen este tipo de intervención? Primero, para conocer sobre los 40 años de democracia, que eso lo hacemos casi todos los años en nuestra escuela. Segundo, para darse cuenta que hay otras maneras de hacer arte, no solamente pintando, dibujando, haciendo esculturas, sino también que se llama intervención artística, que es una nueva manera, en realidad de las décadas 60 ya estamos hablando de intervención artística. Y segundo, para que tengan una interacción con las demás personas, que a veces es muy difícil que los niños se comuniquen con otras personas que no sean las familias.